bueno bienvenidos a este vídeo tutorial para poder crear mejores miniaturas o hacer miniaturas que realmente impacten y que sean de buena calidad y que llamen bastante la atención para subir obviamente esas vistas y esas visualizaciones en algo que es tan importante como una buena miniatura entonces bueno para ello vamos a usar primero Lightroom que es la herramienta que yo uso es importante que si no tienes Lightroom descargado en tu computadora pues no pasa nada pero como te dije si quieres mejorar es bueno que vayas buscando Lightroom para para poder a ver a ver a ver yo voy a usar catálogo por defecto un segundo para que crea un catálogo nuevo ya yo tengo importadas mis fotografías o sea ya yo tomé mis fotos y las tengo en una carpeta en mi disco duro en este disco duro my passport for mac y importante y importantísimo importantísimo que nosotros creemos primero un nuevo catálogo para que se importen nuestras fotos desde ese nuevo catálogo como te dije yo te recomiendo siempre tener la sweep de adobe por lo menos la de fotografía que viene con photoshop y Lightroom es bastante buena bastante económica creo que son unos trescientos sesenta y nueve pesos algo así así que fíjense bueno vamos a buscar acá la ruta en este caso donde yo tengo acá we build miniatura vamos a catálogo como les decía es bueno tener siempre los programas pagos que es lo más recomendable por soporte porque no hayan fallos y bueno obviamente dile no a la piratería pero si no bueno qué le vamos a hacer una vez creado el catálogo que está dentro de la carpeta de donde ya yo tomé y descargué mis fotos vamos a ir a importar y vamos a buscar justo en este momento no vamos a copiar como del eje no vamos a copiar no vamos a mover vamos simplemente a añadir y crear pruebas y previsualizaciones inteligentes de manera estándar esto para que para que si estás trabajando con un disco duro creaste previsualizaciones y sacaste el disco duro esas fotos van a quedar ahí grabadas vamos a decirlo las vas a poder trabajar con un tamaño estándar o con una visualización estándar y este también tienes bueno la uno uno que es la más fiel pero estándar está bien porque yo generalmente perdón no llevo llevo mis discos duros conmigo todo el tiempo pero por si no llegase a pasar creamos previsualizaciones y una vez que con conectemos nuevamente el disco duro vamos a tener nuestro nuestra nuestra fotos otra vez ahí y con los arreglos que ya le hicimos antes ok eso se va a sincronizar yo busco acá fíjense que acá me creó la carpeta de catálogo y yo voy a buscar mi carpeta que es esta de web y les y le voy a pedir importar ok una vez que importó todos mis archivos particularmente siempre veo fíjense que aparte de que le diga eso hay dos operaciones en curso una es que está importando las fotos y la otra que está creando las previsualizaciones esto puede tardar un poco dependiendo de la velocidad de tu de tu computadora pero sin embargo las vas a poder ver ok importante para ver en una miniatura o en una foto que sea atractiva primero que estés siempre mirando la cámara yo en este caso por lo menos en esta cuarta foto estaba fijándome en la pantalla que es abatible al lado de la cámara para ver si la foto estaba bien me fíjense en esta también creo que en esta también en esta también y en este caso yo voy a hablar de estabilizar el el weevil es que los que tienen problemas con eso generalmente siempre lo buscan que me interesa que se vea el weevil es y que se vea una cámara para elegir 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 yo uso las teclas la para darle primero como un color la 6 o la 7 o la 8 que es la aprobada digamos 6 para seleccionar 7 que me queda como el segundo plano y la verde que es la número 8 para decir bueno esta fue de las que puedo ya se ha creado las previsualizaciones inteligentes ok bueno perfecto bueno a ver esta me interesa me interesa tal vez esta esta aunque se parece mucho a la otra o esta tal vez o esta ok me voy a la parte de atributos selecciono por color acá las veo un poco más grande las veo un poco más grandes aunque las miniaturas no son buenas esta me gusta vamos a dejarla con un número 7 esta puede ser 7 también pero fíjense que acá me desapareció entonces yo lo que hago es marcar la casilla del amarillo y me quedan las otras tengo que elegir desactivo la roja así que tengo que elegir entre estas dos como les dije si son miniaturas lo importante es que se vean bien entonces yo me voy a la miniatura miniatura y digo ok cuál me funciona más para verla más pequeña por supuesto y veo que esta de acá me me gustaría bueno si entre esta y esta la primera entonces la marco como número 8 y marco la verde la casilla desactivó esta y ya estaría trabajando solamente con esta imagen enter de nuevo busco generalmente a mí me gusta exagerar en el recorte busco que particularmente siempre sea el original voy a quitar esto que se ve acá de un lado no importa perder un poquito de aquel lado y fíjense que me queda este espacio de acá de la izquierda para poner el texto ok eso también generalmente busco eso y que prefiero perder un poquito más de arriba del micrófono donde está el deadcat que lo que está abajo del del sillón que en este caso lo que vamos a buscar ok como les dije yo tengo algunos preset este particularmente lo voy a probar con esta miniatura y voy a corregir un poquito que no se vea esto que es un pedacito de tape y acá está el papel un poquito como arrugado entonces igual con la herramienta de corrección busco corregir un poquito esto hasta acá puede ser y acuérdense que capaz no hay que ser tan detallista porque particularmente esto se va a ver muy pequeño entonces bueno una vez que ya tengo esta esta miniatura seleccionada bien que fue bastante fácil voy a biblioteca exportar lo voy a colocar en una carpeta que está ya por default y yo el tamaño que le doy es de 2048 por una resolución de 240 sin embargo la podríamos poner en 120 no hay ningún tipo de problema el tamaño si me gusta que quede así aunque el tamaño de la miniatura de youtube que es de 1280 por 720 yo lo voy a dejar en 2048 y prefiero achicar un poquito después la imagen en Photoshop qué pasa con esto yo limito el tamaño esta casilla tiene que estar acá en los ajustes de archivos limito el tamaño a que pese 900k esto para que para que no me pese más de lo que por ahí permite youtube que creo que son de hasta 2 megas por las miniaturas entonces una vez hecho esto dejo original su nombre exportamos y una vez que se exporte completa lo que vamos a buscar es abrir el Photoshop ok a ver si yo puedo ir abriendo Photoshop de una vez mientras que esto se exporta listo listo voy a cerrar Lightroom quiere salir sí porque como te dije ya tenemos en Lightroom nuestra fotografía armada ok ya por lo menos editada con los colores que a mí me gustan que me gusta resaltar bastante el color o exagerarlos un poco para que llamen la atención y una vez que estamos en Photoshop yo particularmente siempre tengo una plantilla de la miniatura y es la que busco abrir perfecto perfecto bueno una vez que tenemos la miniatura ya lo que vamos a hacer es buscar la foto ok ya trabajamos anteriormente en Lightroom que está por acá la rapidez obviamente de que vaya abriendo la foto o tu miniatura va a depender como te dije de tu computador yo acá lo que hago es hacer clic aquí en el candadito para quitarlo y me voy a comando T en Mac para poder ver estos puntitos y achicar un poquito la foto fíjense que yo aquí en altura y anchura más o menos busco un promedio por donde pueda estar cerca la miniatura de la plantilla y una vez que está ahí perfecto la tomo y la arrastro hasta la ventana de la miniatura le digo ok ok y fíjense que me queda más o menos al tamaño no ahí lo que voy a hacer es trabajar por capas bajando la capa de la fotografía desactivo las otras esta no la voy a desactivar que es la de color negro y fíjense que me queda un espacio como les dije que me gustaba a mí un espacio por acá donde puedo colocar el título siempre coloco esta flechita ahora una vez que quiero destacar que la mirada se vaya hacia en este caso el weevil es entonces como la miniatura de mi video seguramente ya dice como calibrar tu weevil es no sé que le colocamos aquí no sé para reforzar calibrar o le colocamos el nombre no nos va a funcionar a funcionar de ese tamaño colocamos acá y capaz que le cambio un poquito el color tomo este rojo gotero tú y para mí ya estaríamos lo que voy a hacer es importantísimo esto muy muy importante lo que te voy a decir y tan importante como que te suscribas a este canal obviamente que le des like a este video y que actives esa campanita para que yo sepa que estos tipos de tutoriales te gustan y los voy a traer o implementar un poquito más acá en el canal para compartir los contigo y bueno vayas vayas aprendiendo un poquito más sobre sobre estas cosas no y vamos a exportar no vamos a guardar para web heredado ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir para guardar fíjense el tamaño 1280 por 720 y vamos a guardar le decimos donde ok yo lo voy a guardar un segundo en el escritorio importante fíjense algo yo lo voy a poner we build aquí lo cambio porque la metadata es importante we build es le voy a poner francisco velis y calibrar este tipo de palabras clave generalmente hacen que google busque estas cosas y te muestre más ok a ver guardamos y ahora me voy a ir fíjense que acá ya la guardo vamos a minimizar esto y me voy a ir hasta este que era donde yo tenía fíjense esta miniatura cómo calibrar el estabilización fácil rápido sencillo de verdad esto lo tengo ahí pero fíjense que hay muchas cosas en esta que no no se ven ok entonces qué es lo que voy a hacer yo voy a ir a la miniatura le voy a decir que la cambie me voy a ir a escritorio me voy a ir a escritorio voy a tomar esta que fue la que hicimos ahorita fíjense el peso 428 k ok y es muchísimo más llamativa que esta que tengo acá ok entonces a esto vamos a esperar algún algún tiempo más para que obviamente google la indexe en sus buscadores y también pues la gente veamos qué tanta reacción tiene después por ahí les comparto si funcionó esto sí o no ok entonces fíjense que ya tiene un poco más de presencia como como mis otras miniaturas y lo que hago es guardarla otra cosa importante muy 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 las cosas hay que irlas renovando las miniaturas o los títulos para que google siempre las esté mostrando ok y capaz por ahí enganchamos nuevo público en el canal y una vez ya acá en el canal como les dije esto fue una miniatura que acabo de hacer para renovar este video que le ha ido bien pero creo que le podría ir muchísimo mejor con una miniatura nueva ok a ver si está por acá acá está fíjense que yo tengo de aquí bueno primero no termino de cargar completo pero fíjense que tengo varias miniaturas que tengo que arreglar con respecto a este weevil es o el sillón weevil es que realmente bueno como te dije es una lista de reproducción de varios videos de donde estoy hablando del weevil es y que las otras miniaturas realmente no sé si están funcionando esta no estoy mirando a cámara esto también está está como así que bueno me toca hacer unas más pero eso ya viste o por lo menos te compartí como hago yo estas miniaturas ahora que le están dando un poco más de presencia al canal y si te gustó este video recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones así que nos vemos en un próximo video si te gustó por supuesto recuerda de comentar que te pareció este video y darle like chau chau